La denuncia por acusaciones en Palacio, el otro verde que quiere ser presidente y otro secreto. Además, Laura Sarabia decidió lo de la DIAM. Esta semana, reconoció que un alto funcionario de presidencia interpuso una denuncia ante la Fiscalía por una situación particular. Jaime Ramírez es la mano derecha de la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia. Es también el enlace de Palacio en el Congreso, pues Ramírez tuvo que presentar una denuncia formal a la Fiscalía por ruidos que se dieron sobre su gestión con congresistas en las últimas semanas. A Ramírez lo acusan de actuaciones irregulares en su beneficio. Tan graves son las acusaciones que se filtraron recientemente, que Ramírez tuvo que anticiparse y pedirle el mismo alente acusador que investigue. Tienen claro en la Casa de Nariño que ahora mismo no hay margen para aguantar un escándalo más. El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, fue visto muy feliz en la Convención de Subalcaria en Cartagena. Como pez en el agua, el político fue amable con todo el mundo y estuvo muy dispuesto generando conversaciones aquí y allá. Quienes lo vieron y conversaron con él asegurar que el embajador se encontraba en una actitud muy presidencial. Roy ya fue precandidato una vez. Quizás quisiera intentarlo de nuevo. Petro contra Miranda El presidente Gustavo Petro dio dos discursos la semana pasada en los que se refirió de manera indirecta a la representante del Partido Verde, Katherine Miranda. En el evento en que Petro le entregó credenciales a los embajadores y funcionarios diplomáticos con cuero, dijo que había una congresista del Partido Verde que había escondido unas proposiciones sobre la reforma rural. Lo volvió a decir el jueves frente a su público al señalar que esa misma congresista había actuado más como te la tenía. El otro verde que quiere ser presidente. El otro que quiere ser presidente de la Cámara de Representantes y que tendría el apoyo del gobierno debido a los últimos choques con Katherine Miranda, España y Raúl Salamanca de Boyacá y ficha clave del gobernador Carlos Amarra. Este último tuvo una diferencia profunda con la alcaldesa Claudia López sobre la posición y la visión del gobierno. Hoy es claro que Amaya quiere apoyar al presidente Gustavo Petro, pero Miranda hizo una buena campaña y Salamanca no tendría los votos. Laura decidió no el adien. Ha trascendido que el presidente Gustavo Petro no tuvo que ver con la salida de Luis Carlos Reyes de la IA. Se trató de una conversación entre la directora del DAPRE Laura Sarabia y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Bonilla le habría dicho que no se soportaba más a Mr. Taxes y que ella le dijo que podía cambiar, tal vez bajo el entendido de que la DIAN es una especie de dependencia del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, cuando Petro se enteró de la movida, hizo un gesto de sorpresa y habría sido entonces cuando se decidió oponer a Reyes como ministro de Comercio.